Ey que rollo gente, en la descripción de mis videos les estaré dejando 3 links a los cuales pueden ingresar lo que ustedes gusten Como pueden ver aquí pueden ganar diamantes gratis, pases de élites Solamente tienen que seguir las indicaciones que están aquí y podrán ganar muchos diamantes gratis gente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video